¡Suscríbete! Y ahora a María para la fita ¿Qué ha podido tardar en ver a una María? No hacía ni 10 segundos que estaba en el campo, es increíble Eso es lo que ha tardado, 10-15 segundos Que podía participar incluso como titular Bueno, pues ahí está el español llevándose la pelota O acaso ha sido cazado, yo creo que esto es merecedor de cartulina amarilla Pues efectivamente, le acaba mostrando el colegiado del partido Amarilla por esa falta durísima sobre Huacaso